Es el día de la victoria contra la Alemania nazi, el día de la independencia del Imperio Otomano y por supuesto el Día de Europa. Queridos oyentes, el año 2018 fue designado Año Europeo del Patrimonio Cultural y se traducirá en una serie de iniciativas y eventos en toda Europa cuyo objetivo es que los ciudadanos se acerquen a su patrimonio cultural y se comprometan activamente con él. El patrimonio cultural influye en nuestra identidad y nuestra vida cotidiana. Forma parte de los pueblos y ciudades, los paisajes naturales y los yacimientos arqueológicos de Europa. No solo se encuentra en la literatura, el arte y los objetos, sino también en los oficios aprendidos de nuestros antepasados, las historias que contamos a nuestros hijos, la comida de la que disfrutamos en compañía y las películas que vemos y en las que nos reconocemos. El año es de todos los que quieran disfrutar del patrimonio cultural, vivirlo y apreciarlo. Todos estamos invitados a sumarnos a las miles de actividades que se celebran en toda Europa para involucrar más estrictamente a los ciudadanos con su patrimonio cultural. Cada estado miembro ha nombrado un coordinador nacional para bajar en práctica el año y coordinar los eventos y proyectos a escala local, regional y nacional. El responsable de todo esto en Rumanía es el Instituto Nacional del Patrimonio, que se ha encargado de seleccionar según los objetivos europeos, proyectos y acontecimientos culturales que movilicen un número mayor de beneficiarios y que tengan un impacto relevante en la sociedad. El pasado es la clave de nuestro futuro. Un año europeo del patrimonio cultural será una oportunidad de aumentar la concientización de la importancia social y económica del patrimonio cultural y promover la excelencia en este sector. Ha declarado Tibor Navrachic, comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. El lanzamiento europeo del año tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en Milán en la apertura del Foro Cultural Europeo. A escala europea, todas las instituciones de la Unión Europea se han comprometido con lograr que el Año Europeo del Patrimonio Cultural sea un éxito. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, así como el Comité de las Legiones y el Comité Económico y Social Europeo, organizan eventos para celebrar el año y poner en marcha actividades centradas en el patrimonio cultural. Además, la Unión Europea financiará proyectos que apoyen el patrimonio cultural. Se ha puesto en marcha una convocatoria específica para proyectos de cooperación relacionados con el año en el contexto del programa Europa Creativa, Erasmus Plus Europa para los Ciudadanos, Horizonte 2020 y otros programas de la Unión Europea, brindarán también otras oportunidades. Para garantizar que nuestros esfuerzos dejen huella más allá de 2018, la Comisión en colaboración con el Consejo de Europa, la UNESCO y otros socios ejecutarán 10 proyectos a largo plazo, que incluirán actividades con centros escolares, investigación sobre soluciones innovadoras para la reutilización de edificios históricos o la lucha contra el tráfico ilícito de bienes ciudadanos. El objetivo es provocar un verdadero cambio en la manera en que disfrutamos, protegemos y promovemos su patrimonio y garantizar que el año europeo beneficie a los ciudadanos a largo plazo. Queridos oyentes, aquí ponemos fin a la miscelánea de este lunes. Soy Brigitte Tapana y les agradezco la atención notada. Les espero, como de costumbre, la próxima semana aquí en Radio Rumanía Internacional. Les envío un fortísimo abrazo a todos. ¡Feliz día de Europa! Estimados agentes, el programa continúa con una nueva edición del Espacio Radio, y al titulado... Horizonte culturales humanas. El escritor Petro Dumitriu, un destino fuera de lo común. Petro Dumitriu es considerado uno de los más interesantes escritores de la literatura post-délica de Rumanía. Abandonó la Rumanía comunista a favor del Occidente, que lamentablemente no le recibió con los brazos abiertos. El novelista nació en 1924 y falleció en 2002. A los 21 años de edad empezó a evidenciarse promoviendo en la literatura el realismo socialista, lo que ayudaría a conseguir un social envidiable. En aquellos años, 1947-50, el comunismo debutaba también en la literatura. Eran los años de la colectivización forzosa del campesinado, de las deportaciones glorificadas por el prosista Petro Dumitriu en un periodo en que su propio padre estaba detenido por haber sido oficial en el antiguo régimen. Petro Dumitriu escribió obras abominables, como El Camino sin Pólvora o La Casa de Lobos, de los cuales iba a avergonzarse y arrepentirse de haber escrito años más tarde. En 1957 vio a la luz de la imprenta su obra Maestra Atitud. ...de la sociedad rumana desde tiempos remotos hasta los años 50 del siglo pasado. El libro, que tenía 2.000 páginas, empezó en 1959 a traducirse en Occidente. El escritor estaba en plena gloria, pero es aquí como en 1960 se produjo la gran ruptura en la... Un escritor tan adulado huyó al extranjero porque ya no podía aguantar los rigores del totalitarismo y de la censura comunista. Se estableció en Alemania, escribió mucho y casi adentro publicó un libro nuevo en editoriales célebres. Pese a ello, nunca se adaptó a la vida occidental y nunca cesó de criticar las lacras del capitalismo. Detestado por los comunistas por haberles traicionado tras haber sido sin reservas a su servicio o blasfemado al mismo tiempo en Occidente por la emigración romana, Petro Dmitrius se volvió en un enemigo público. Cabe sugerir también que las consecuencias de su huida del país fueron grandes para su... fueron encarcelados mientras que su hija de tan solo dos años de edad fue internada en un orfanato bajo un nombre falso Iba a Berlín En el año 2004 acabó doblar las presiones diplomáticas y con ayuda de la Cruz Roja. Los altos responsables comunistas pensaban que mientras tenían en prenda a la niña el prófugo no osaría hacer en Occidente declaraciones en contra del comunismo y que... ...al país. Hoy en día, 15 años después de su muerte nos preguntamos qué destino hubiera tenido Petro Dmitrius si no habría huido de Rumanía. Hubiera sido el mismo Petro Dmitrius pero se habría sentido como un león enjaulado. En Occidente nunca logró igualar su obra maestra crónica de familia y con sus 30 años de exilio pagó de sobra los errores de la juventud. Hacia el final de su vida estuvo trabajando en un libro de grandes proporciones titulado Las estructuras del mal estaba profundamente convencido de que vivimos en un mundo de la maldad. Están centralizando Radio Rumanía Internacional. En Radio Rumanía Internacional le concedemos ahora la palabra a Miguel Ramón Bautes. Muy buenas noches amigos oyentes de Radio Rumanía Internacional desde Bilbao en esta ocasión porque nos encontramos en la serie de turismo expo-vacaciones donde el país invitado es Rumanía estamos súper contentos y felices de haber llegado al mismo asco de nuevo este lugar de España que tanto apreciamos. Les hablaremos de expo-vacaciones de todas las reacciones de cómo es el pabellón rumano y en fin de todo lo que vemos ahí les hablaremos en esta próxima edición dentro de siete días. De momento abrimos las noticias de Rumanía en la prensa española.